En estos años, muchos estamos sufriendo como agricultores por los precios que estamos bajo. Las plagas también nos han atacado, las rollas, enfermedades. Frente al cambio climático, hay mucho desequilibrio en el clima. Hay tiempos que ya no se está viendo los veranos de antes. Se está adelantando, se está atrasando, o lluvias muy fuertes, o soles muy tensos, muy fuertes también. Es por eso que las plantas no resisten a eso, pero... Con la ayuda de los profesionales, de los técnicos de solidaridad y técnicos de nuestra asociación, nos explican, nos dicen que el café tiene que producir algo mucho hasta el año. Un año debe tener de vida y ya debe estar produciendo. Lo que me trae bueno es que la producción, llegamos a tener una buena producción. También estamos viendo una buena calidad de grano. Y ir viendo lo que es, ir reduciendo los gases de efecto invernadero, que llaman, para, por medio de reforestación, capturamos el carbono. Estamos haciendo unas prácticas agrícolas adecuadas al clima también. No tanto contaminando, no contaminando las aguas, protegiendo nuestros bosques, dando alimentación a las aves, que ya algún tiempo también la gente la han destruido, no han construido. En mi caso mío es, tengo un reto de construir. Y eso también nos enseña solidaridad, que debemos mantener eso y es la forma que vamos trabajando acá.